Cuando hablas de estas necesidades, necesidades económicas, hablas de la cuestión alimentaria, de varias cositas que mencionaste, tiene de alguna manera que ver con la relacionada, está esto con la salud, salud mental, salud física, una buena alimentación, un buen sueldo, y vos estás muy relacionado a la salud. Sí, estoy muy relacionado, ya te dije, y a pesar de estar jubilado, pero sigo trabajando en salud pública, ¿no es cierto?, por razones de necesidad de mi especialidad médica, pero te digo, dentro de todo salud pública, y cuando digo hospital Chajalí, hospital Santa Rosa, nosotros trabajamos muy bien, no te olvides que es el único hospital en el departamento y el sur correntino, por ejemplo, que tiene médicos anestesiólogos y cirujanos. Por lo tanto, te imaginas, acá podemos resolver esos problemas, y yo no me explico muchas veces, digo, Federación, por ejemplo, una ciudad turística y grande, y no tiene cirujano, no tiene anestesiólogo. Ni maternidad tampoco. Ni maternidad tiene, no tiene, digamos, tiene partera, mientras el parto sea, para que entienda que la gente sea un parto normal y que venga espontáneamente, se puede hacer. Pero donde se complica, tiene que rajarla en ambulancia con cordia o a Chajalí. Ahora, Luis, en algún momento acá en Chajalí había un banco de sangre, que incluso fue creado por vos, tengo entendido. Bueno, ¿podés contar en qué año fue creado ese banco de sangre? Y por ahí, yo desconozco si sigue funcionando o no. No, el banco de sangre fue creado, yo fui el mentor, ¿no es cierto? Pero en eso tengo que ser justo. Colaboraron, fue durante la primera gestión de concejales en el 91-95, y conté con el apoyo unánime de todos los concejales de la UCR, de la opusión del Partido Justicialista y del Socialismo, y fue declarado de interés departamental. Por lo tanto, tuvimos el apoyo de todos los municipios del departamento, y ese hospital funcionaba, funcionó, fue inaugurado con el nombre de Arnoldo Grana, en el Hospital Santa Rosa, durante cuatro años, y en aquella oportunidad el director era el doctor Alfredo Guerrero Vera. Ahora, ¿por qué era una decisión del Consejo Deliberante, o en ese momento el hospital no pertenecía a la provincia? No, era una necesidad, bueno, yo soy médico, y aparte anestesiólogos, nosotros veíamos que la mayor parte de las urgencias, sobre todo de las emergencias, y en aquellas oportunidades que había muchos, como que se quiere decir, el atraso cultural de la gente, llevaba a que se produjeran muchos accidentes, por ejemplo, apuñalados, baleados, que venían de Feliciano, de San Jaime, inclusive hasta de Villa Rosario, que recién estaba llegando la población de Corrientes, la Laguna Iberá, y esa gente resolvía su conflicto de otra manera, a los accidentes de ruta, y nosotros que trabajábamos con eso, veíamos la necesidad de contar para salvar vidas con sangre, y quién podía hablar de eso, alguien que entendiera, entonces era el momento, digamos, y el lugar ideal, iniciarlo a través del Consejo Deliberante, que era la banca, por ahí el pueblo dice que no gobierna ni decide, sino a través de sus representantes, entonces, qué mejor que representarlo al pueblo en una necesidad que yo lo veía y lo palpaba, que nos falta y nos sigue faltando, ¿no es cierto?, que es un banco de sangre. Sí, seguro. Ahora, ¿sigue funcionando o no está? No, lo inactivó en otra gestión de otro, de una médica precisamente, que no viene el caso aquí, lo inactivaron, no sé, fue una decisión política, ¿no es cierto?, entre lo local y provincial, bueno, no te olvides que este hospital sigue dependiendo de la provincia, bueno, lo inactivaron, pero mal, digamos, porque siempre seguimos dependiendo, en este caso ahora, de Congordia, pero te imaginas, si hay una emergencia, siempre digo yo, tenés que resolver en 10 minutos, 15, y hay veces que no tenés ni el grupo, ni la cantidad para resolver esa emergencia, y entonces cuando hablamos de una terapia intensiva, digo yo, qué mal que estamos haciendo las cosas, es decir, cómo construir un edificio sin contar conocimientos. Claro, claro. Ahora, Luis, cuando hablamos de salud, vos, ¿cómo estás viendo? ¿Hay cosas todavía para mejorar, sobre todo en nuestra región, digamos, ¿no? Seguramente, bueno, se ha notado, quizás con la pandemia, han salido a la luz algunas cuestiones, pero bueno, no es un tema que por ahí, no quiero involucrarte tampoco, digamos, pero digo, hay cuestiones que se pueden resolver, digamos, desde la comunidad, hablando de Chajarí, ¿hay cosas que se pueden mejorar, o hoy por hoy, así como está, estará bien? No, es decir, se puede mejorar muchísimo, ¿no es cierto? Lo que se ha hecho, se ha mejorado, digamos, pero Chajarí, como ya te decía, al ser el centro de referencia de todo el departamento, y me estoy refiriendo a la salud pública, no a la privada, ¿no es cierto? Que se entienda bien, inclusive, ya te digo, del sur correntino, en este caso, hasta Juan Pujol, Mocoretato, muchas veces concurre a este hospital, tendría que tener, por ejemplo, ya que me decían mejorar, tendría que contar con dos o tres quirófanos, tenemos uno solo, y yo le digo, ese hospital, este quirófano, originariamente, era para hacer cesárea, y parte ginecológica, y ahora, actualmente, este único quirófano, se lo está ocupando para todo, es decir, para otorrino, urología, traumatología, cirugía, y es una barbaridad, digamos, nos dan los tiempos, nos dan los tiempos, y está mal hecho, en el sentido de que, si llega a venir una emergencia, te imaginas, por ejemplo, un accidente, un herido, grave, grave, y está ocupado, ese quirófano único, ¿qué hacen? O sea, legalmente, hasta legalmente, nos exponen, a los profesionales, a trabajar con ese único quirófano, y ya te digo, y la otra cosa, es que, es urgente, construir, dos o tres quirófanos, una sala de recuperación, po-anestésica, antes que una terapia intensiva, yo no te digo, y no estoy, en contra, de terapia intensiva, pero hay prioridades, y necesidades, y la terapia intensiva, sí que hay que hacerla, pero vamos a hacer las cosas bien, vamos a tener la base, y después vamos por más.